El Colegio Mexiquense le da la bienvenida a todos ustedes en este segundo día de actividades de la tercera feria del Libro en Ciencias Sociales y de las Humanidades. Nos da obviamente mucho gusto contar también con gente joven que ya sabemos que viene del campus. Creo que es muy pertinente que ustedes que están involucrándose e iniciando su carrera en el área académica estén al tanto de las novedades editoriales. El día de hoy, el primer libro que se presenta es el de Metodología y Análisis en Ciencias Sociales, Humanidades y Salud y lo va a presentar el doctor Miguel Héctor Fernández Carrión, de quien voy a leer una muy breve reseña curricular. Es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Ha impartido clases o se ha desempeñado como investigador en la Facultad de Geografía e Historia y la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, en el Centro de Análisis y de la Intervención Sociológica de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, en la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como director del Centro de Investigación de Estudios Comparados de América Latina, el Centro de Investigación de Estudios Comparados sobre México, antiguo centro de investigación del campus universitario siglo XXI incorporado a la UEM y es director de la revista Vectores de Investigación. Y es autor, pues, de numerosos libros, capítulos de libros colectivos y revistas indexadas nacionales e internacionales. Entonces, por favor, doctor Fernández, si es tan amable de comentarnos acerca de este texto. Muchas gracias. Tenemos que agradecer el buen trato que nos dispensa el Colegio Mexiquense para presentar el libro y estar presente en todas sus actividades, porque eso es importante para nosotros corresponderle de igual manera. Yo tenía, tengo lugar a presentar a las dos doctoras, no me quería presentar yo, pensaba que iba a poder pasar desapercibido. Pero bueno, la cuestión es que en el 2010, hace dos años, se organizó el primer Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Humanidades y Salud, que dio lugar a una serie de... hubo una participación de conferencistas y ponentes sobre diferentes áreas, economía, filosofía, etc. Eso nos dio lugar a la publicación del libro que ustedes tienen acá. y se llama Metodología y Análisis en Ciencias Sociales, Humanidades y Salud, Aproximación y Debate, publicado por la editorial Vaca Publicaciones de Madrid, en colaboración con el Instituto de Estudio Histórico y Económico de la Universidad Complutense de Madrid, el Centro de Investigación Actual, CIAN y CIEM-CICU del Campo Universitario del siglo XXI, No hay Desarrollo Académico y de Investigación Universitaria, bajo la edición de mi cargo. El libro se divide en ocho capítulos, de acuerdo a las áreas de conocimiento que se refieren. Insisto, tiene un antetítulo de análisis y son Economía, Historia, Política, Sociología, Filosofía, Derecho, Educación, Ciencia de la Conducta, Sistema y Salud. Y hay un capítulo inicial con el título Metodología Analítica, donde se analiza de forma general, digamos, la discusión que ha habido desde la década de los 70 principalmente sobre el método cualitativo, cuantitativo, la interrelación de ciencia social y la historia principalmente. De todos los textos que compone el libro, hemos destacado la participación de la doctora María de Rosario Guerra González, que publicó un trabajo con el título Los Derechos Humanos, algo más que vigoroso pronunciamiento ético. Y la doctora Hilda Vargas Cancino sobre el multiculturalismo y localismo, su análisis en el marco de la justicia social. La doctora Rosario Guerra, en el número uno de la revista Rectores de Investigación, publicó un texto con el significativo título de La Investigación entre el error y la ética. Y la doctora Hilda Vargas, en el número cuatro, que el que tenemos por acá por la mesa también, uno con el título, a su vez, de La Calidad de Vida desde la perspectiva de las capacidades, su vínculo con algunos derechos humanos. Este texto, este último texto, está relacionado con el proyecto de investigación que realiza ella en el Centro de Investigación sobre Calidad de Vida y Bienestar Social. Entre ambos textos, el del libro y la revista, ambas autoras harán versar sus conferencias, aunque creo que más bien del libro, más que del de los textos. Yo sí voy a exponer brevemente el currículum de las dos doctoras que nos acompañan, y diré que la doctora María Rosario Guerra González, doctora en filosofía por la Universidad Iberoamericana, fue profesora en el Instituto Tecnológico de Monterrey, es profesora en la Facultad de Humanidades, de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Poder Judicial, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Trabaja principalmente como coordinadora de SERES, que es el Centro de Ética y Responsorial Social del IESO, que es el Instituto de Estudios sobre la Universidad de la UAHEN, y tiene numerosísimos libros a su cargo, libros completos, capítulos de libros, artículos de revistas ingresadas, etc. Es un honor tenerla con nosotros. Al mismo tiempo, y ya por último, tenemos a la doctora Isla Vargas Cancino, que es doctora en Humanidades, ética por la Universidad Autónoma del Estado de México, y licenciada en filosofía por la UNA, en parte clase en la Facultad de Ciencias de la Conducta, Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México, es fundadora del Programa Permanente de Encuentro Interior y coordinadora del Centro de la No Violencia, también del IESO, Instituto de Estudios sobre la Universidad. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos. Le doy la palabra hoy a ellos. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco la invitación para estar acá y agradezco la presencia de ustedes para escucharnos. Voy a referirme al capítulo que aparece en este libro, en el que el título dice Los derechos humanos, algo más que vigorosos pronunciamientos éticos. La razón del título, eso de vigorosos pronunciamientos éticos, está en las palabras de Amartya Sen, que califica con este vocabulario a los derechos humanos. Amartya Sen es Premio Nobel de Economía en el 98. Se dedicó a trabajar, desarrollo y presentó al mundo ideas diferentes en el ámbito del desarrollo. En 2010, ahora hace dos años, publicó un libro cuyo título es Idea de Justicia. Y en ese libro responde a los textos que sobre justicia se han escrito en las últimas décadas. Como él ha trabajado desarrollo y ética del desarrollo, ha presentado las dificultades de un desarrollo injusto, tal como lo tenemos en este momento. Como los libros habían tenido el título de Teoría de la Justicia, por ejemplo, el célebre libro de Rawls, el nombre que le da él al suyo es La Idea de Justicia. Y un capítulo está referido a derechos humanos. Pero el pensamiento de Sen con respecto a este tema dice de entrada que la existencia de los derechos humanos no es como la existencia del Big Bang en Londres, como la existencia de cualquier objeto tangible, sino que son, y ahí dice, vigorosos pronunciamientos éticos. Cuando leí esto en el 10, en el 2010, de un Nobel, me sorprendió muchísimo. Porque ya que esto se dijera en el 70, en 1970, cuando los derechos humanos tenían muy poca importancia, en la época de las dictaduras, en la época de los gobiernos militares, los derechos humanos eran como un sueño de que un día se respetara la vida humana. Pero un día. Entonces sí eran en aquella época vigorosos pronunciamientos éticos. Pero en 2010 eso no es así. La argumentación a la que recurre Sen es argumentación de autores del siglo XVIII. Y entonces lo que yo digo es que hago una analogía con lo que sería hoy hablar de clonación humana. Hoy se tiene una idea de lo que puede ser la clonación humana porque ya ha existido clonación animal y se han visto los resultados de la clonación animal. Existe la idea de que puede haber clonación humana y entonces podemos imaginar hoy qué podría pasar en tal escenario. Algo similar ocurría en el siglo XVIII con respecto a los derechos humanos. En el siglo XVIII los derechos humanos no existían como nada, ni como tratados, ni como convenciones, ni como partes primeras de las constituciones. Entonces los autores sí hablaban de los derechos humanos, pero con una mentalidad en la que era una idea, como la clonación humana hoy es una idea. Pero sin duda si la clonación humana existe en el siglo XXII, no va a ser posible de que nos citen a nosotros de qué pensábamos de la clonación en el siglo XXII cuando sea una realidad. Y esa es la analogía que hago. En el siglo XVIII los derechos humanos no existían, no tenían las constituciones un inicio diciendo toda persona que habite en este país tiene los siguientes derechos y a continuación los que sean, con el nombre que sea. Estoy hablándolo así porque en uno se llaman derechos fundamentales, en otros países se llaman derechos humanos, en otros países tienen el nombre diferente, derechos, deberes y garantías, en otros. Pero hoy es una realidad. Entonces es altamente sorprendente desde mi punto de vista que Marty Asen hable de los derechos humanos en el 2010 con argumentación de autores del XVIII. Por ejemplo cita a Benham, cita a Smith, que son autores que hablan para una realidad absolutamente diferente a la realidad que tenemos hoy. Entonces el texto que he escrito se refiere luego a la situación mexicana. Sin duda que la situación en México en el último año es notoriamente diferente a como lo fue antes. He trabajado este tema por 14 años y hace 14 años cuando yo hablaba en cualquier conferencia de derechos humanos lo veían como una buena intención. Este semestre me sorprende enormemente cuando empiezo los cursos porque estoy tan acostumbrada a que los derechos humanos eran como buenas intenciones. que este semestre cuando empiezo, empiezo también con una actitud de que a mi público no le va a interesar esto porque lo ven como un sueño medio utópico. Y sí, a un año de las reformas constitucionales, la actitud del público es completamente diferente. Es decir, los licenciados en derechos, ahora sí, en derechos humanos, tenemos que escuchar con muchísima atención porque ya ha cambiado la Constitución y porque existe la exigencia del control de convencionalidad. En junio de 2011 fue el cambio constitucional en el que se modificaron más de 11 artículos, pero con modificaciones sustanciales. Con respecto a derechos humanos hubo dos teorías, y lo digo hubo porque entiendo que en este momento ya pasó eso, en el que, por una, se exigía que los derechos humanos fueran reconocidos a través de su positivización, es decir, que estuvieran en una norma jurídica de un país. Y existía la otra corriente que decía que los derechos humanos son prerrogativas propias de la persona y no es necesario para que existan ninguna positivización, aunque es necesario para reclamarlos que estén en una norma, pero para su existencia no. La Constitución, en su formulación anterior, decía que los derechos humanos los otorgaba el Estado. La Constitución actual dice que los reconoce. Y esto es un cambio sustantivo en el tema. Otorgar algo es algo muy diferente a reconocer la existencia de algo. Si yo lo otorgo, tengo el poder de quitar lo que otorgué y escribir otra norma jurídica en la que no exista tal regalo. Si se reconoce, no depende de mí la existencia, sino que yo simplemente observo y afirmo de que existe. En la evolución jurídica de la Constitución mexicana se pasó de una situación a otra. Antes se otorgaban, en este momento se reconoce. A nivel de México, el artículo 133 constitucional no fue modificado en junio del año pasado. Siempre decía anteriormente, es norma suprema del Estado esta Constitución, las leyes emanadas del Congreso de la Unión y los tratados internacionales firmados por el Presidente de la República con aprobación del Senado. Lo que sucedía es que México firmaba tratados internacionales y lo firmaba como buena intención. Es decir, el derecho de las mujeres, sí, ahí va, el derecho de las mujeres, el derecho de los niños, ahí va. Derechos económicos, sociales y culturales, sí firmamos que estamos de acuerdo con esto y que promoveremos un mundo con todas estas características. Yo digo que es como en sentido opuesto, pero que la figura es la misma, como existía la pena de muerte en la Constitución mexicana. Existía, pero no se aplicaba. Esto, exactamente a la inversa, existía como norma jurídica del Estado, pero no se aplicaba. Y como norma suprema del Estado, pero no se aplicaba. ¿Qué pasó ahora? Que con la presión internacional, desde el año 1998, México aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana, un organismo de la OEA, y cuando se agotan los procedimientos nacionales para defensa de un derecho de una persona, es posible recurrir a mecanismos internacionales como la Corte Interamericana. Así pasó, y así hubo un caso y otro caso y otro caso, en el que la Corte resolvió contra el Estado mexicano y le dio un plazo mínimo para ejecutar una serie de medidas que significaban de alguna manera compensar lo que se había hecho. Y entonces hubo un momento en que la presión exterior hizo que en México se tomara la medida de que, bueno, de una vez por todas, en vez de estar respondiendo a cada caso en particular, hagamos el cambio desde la Constitución para que todo esto sea incorporado y se pueda incluso promover un juicio con fundamento en estas ideas. Y es como lo tenemos hoy día. Hoy es norma suprema del Estado los tratados internacionales firmados. Y la cantidad de tratados internacionales es mucha. Hace pocos días quise decir quiénes eran y dije, bueno, voy a ponerlos uno tras otro, arreglón seguido, espacio uno, espacio sencillo, uno a continuación de otro, y fueron seis hojas arreglón cerrado. Entonces, solo con los títulos. Entonces, imaginen lo que será uno tras otro, los otros, los otros. Es norma suprema del Estado. Por lo tanto, todas las discusiones que había con respecto a su existencia, su no existencia, en este momento son superfluas. Es ocioso todo esto. Y a su vez, el Poder Judicial, tanto a nivel federal como a nivel estatal, incorporó lo que se llama control de convencionalidad. Eso significa que el juez que emite la sentencia debe revisar que lo que está emitiendo esté acorde con los documentos en materia de derechos humanos que ha firmado México. Entonces, comprenderán que todo cambió enormemente y que nada de que son vigorosos pronunciamientos éticos. Es decir, son medidas que se pueden exigir, son exigibles a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional. El resultado es que todavía falta mucho en la formación de abogados y de formación de jueces para que tengan conocimiento de esto. Lo que en otra época yo hablaba como que casi de crear un curso de moral, se iniciaba los cursos de derechos humanos, tanto en la Facultad de Derecho como en los posgrados de la Escuela del Poder Judicial, y hablar de esto era como hablar de deberes y de buenas intenciones, de pórtate bien. Hoy día es todo lo contrario. Ha pasado un año y yo pensé que en los primeros meses iba a haber un gran cambio, pero en los primeros meses no pasó nada, pero sí al iniciar agosto, el semestre de este año, varió todo sustancialmente. Es decir, abogados y jueces saben que pueden litigar con fundamento en derechos humanos y los jueces saben que tienen la obligación de que lo que emitan como resolución tiene que estar teniendo en cuenta toda la legislación en materia de derechos humanos que hay, que es enorme. Así como un abogado que trabaje penal no puede pasar a trabajar civil, familiar, y trabajar al ratito laboral, porque hay especialidad y dominio de procedimientos en cada uno de estos, lo mismo sucede en derechos humanos. No es que alguien sepa derechos humanos. Derechos humanos en mujeres, en violencia, en desarrollo, en equidad de género, es un mundo de documentos. Tenemos todo lo que significan las resoluciones de la ONU en esta materia, las resoluciones de la OEA en esta, y luego las resoluciones, todo lo que significa la legislación en constitución, en leyes, y en legislación estatal. De modo que estamos ante un cambio muy grande en el tema, en el que, como usando las palabras de Sen, dejaron de ser vigorosos pronunciamientos éticos. Y entonces la reflexión final está en que el contexto de lo que se diga en materia de derechos humanos es altamente importante. Un contexto del siglo XVIII no tiene nada que ver con un contexto del 2005, por ejemplo, y menos tiene que ver con un contexto del 2012, donde tiene ya una fuerza vinculante, que significa que se puede reclamar su cumplimiento a través de un proceso. Gracias. Gracias. ¿Se oye bien así? No, ¿verdad? Creo que tengo que hacer. Buenos días. También muchísimas gracias por su apertura, por su asistencia aquí, por la invitación. El capítulo que se considera en este libro se llama Multiculturalismo y localismo, su análisis en el marco de la justicia social. ¿Cómo nace este artículo? Estamos hablando de multiculturalismo como una tendencia que ya no podemos escapar, en donde a raíz de la globalización, de la apertura tecnológica, de mucho avance en general, ha permitido que cada vez estemos más relacionados con las diversas culturas. Aún aquí en México, en Europa, pues es mucho más notorio, o en Estados Unidos, llega uno a un restaurante y ve uno de todos los colores, de todos los estilos de vida, etcétera. Pero aquí podríamos hacer un mapeo en nuestras bolsas y lo que sacamos de China, de Tailandia, de Perú, etcétera, y empezamos a sacar cosas de todos lados. Eso ya nos está mostrando que hay una afluencia de muchas culturas, no así que estemos relacionados, que estemos respetándonos entre culturas y que se dé la justicia social. Eso ya sería otro avance posterior, ¿no?, que hablaríamos de la interculturalidad. Sin embargo, por otro lado, todo lo que es la tendencia ambiental habla del localismo, y el localismo como una tendencia no a cerrarse a las visiones del otro, pero que se consuma, que sería un consumo responsable, que se consuma lo que se produce en la región, porque así estaríamos evitando todo lo que se gasta, por ejemplo, en transportes y en gasolina, y en todo lo que implica, y lo afectado que llegan los productos después de que me estoy desayunando, hoy algo que se hizo en Taiwán, un yogur que se hizo a cientos de kilómetros de aquí, y lo que se fomenta es que se esté realizando lo del lugar. A eso estaríamos hablando como localismo. Sin embargo, las dos cosas se están presentando en nuestra vida. No nos podemos escapar ni a la globalización, ni a lo multicultural, ni a la idea de lograr una interculturalidad. Y bueno, dentro de este marco, la justicia social, que la estaríamos relacionando con lo que la doctora habló de los derechos humanos. Y que ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tanta cosa? Si ya hay tanta legislación que sí obliga a su cumplimiento, que deja de ser el plano ético de que un consejo de que pórtate bien, como nos dice la doctora. ¿Y qué está pasando si vemos puras noticias de violación a los derechos humanos? No nada más en México, que ya México ya casi se ha uno acostumbrado a las noticias pavorosas que aparecen. Pero en todo el mundo, esto nada más métanse a Internet, métanse a Amnistía Internacional, y son muchísimas noticias. Bueno, sí se está trabajando mucho. Si bien en un principio, cuando fue la declaración, solo era eso, pronunciamientos éticos, bueno, todo lo que nos hizo historia la doctora precisamente ha ayudado a que se haga más presión a nivel internacional y que si no es que quería hacer adentro de nosotros, se realice por la presión externa. Dentro del artículo que se presenta, hay de ahí que diversos críticos como Hopf hablen con menos precio de los derechos humanos. Lo cito textualmente, dice, con menos precio de los derechos humanos. Otros temen que su expansión conlleve una forma de imperialismo, un imperialismo jurídico y cultural que imponga a otros valores que les son ajenos. Y aquí nos metemos con otro problema de los derechos humanos. Se ha criticado mucho la idea de que sean universales, cuando una cultura puede no estar pensando en los derechos o en la forma que se conocen en Occidente. Y dice, esta forma de derechos forma como un imperialismo en donde a otros le imponga valores que le son ajenos. Es como si nosotros dentro de nuestra familia tenemos nuestras reglas del juego y lo que consideramos bien hecho y lo que se tiene que cuidar. Por eso son los choques cuando se casa uno, ¿verdad? Y de repente son dos mundos que se confrontan. Ahora, estas políticas de esta familia, imponlas a la otra familia. Ya no es tan sencillo. Sin embargo, dice una filósofa española, Victoria Camps, dice, pero no nos podemos dar el lujo menos en ética de aventar la toalla de la universalidad. Tenemos que buscar aquellas virtudes que pueden ser de tipo universal. En ese sentido, vamos a vincular lo que decía el doctor Carrión con la revista Cuatro de Vectores. Ahí la publicación que se presenta en materia de calidad de vida está vinculada con la propuesta precisamente de Amartya Sen y Marta Nuzban con respecto al enfoque de las capacidades, donde pretende ser una alternativa a esa crítica de universalidad de los derechos humanos. Sin embargo, no crean que ellos renuncian a esa pretensión de universalidad. Ellos también dicen que el enfoque de las capacidades tiene también una pretensión de universalidad porque están redactados de una manera tan genérica que cabe la posibilidad de que en cada, incluso en cada ser humano o cada cultura o cada colectividad la puedan adecuar. Y en esa propuesta se habla de 10 capacidades. Mientras que los derechos humanos, ahorita a lo mejor ya estoy, ya perdí la cuenta. ¿Cuántos derechos tenemos, doctora? 20, ya se volvieron. En la declaración, ¿eh? En la declaración 25 o 30, ya no me acuerdo ahorita, no recuerdo. Pero la propuesta de Nuzban son 10 capacidades genéricas, igual que los derechos humanos, todas interconectadas, ninguna se privatiza en lugar de la otra o se canjean. El chiste es que todas se respeten y que vayan en pos de la dignidad de la persona. En ese sentido, bueno, estaríamos hablando de que una de las capacidades está hablando de la capacidad de vivir, de vivir una vida, término medio, lo que llegaría a vivir una persona en un ciclo normal de vida, sin que su vida sea impedida, pues porque no tuvo la comida el niño, porque no tuvo el medicamento o porque las condiciones del lugar, la higiene, no le permitieron que el niño viviera hasta su etapa senecta, ¿sí? Por contaminación del agua, por falta de servicios médicos o porque sale uno en la noche y la seguridad no está segura, no está presente ahorita, por ejemplo, en nuestro territorio mexicano y en muchos lugares del mundo es algo que se está suscitando cada vez más, que estamos peleando por todo. Entonces, no puedo asegurar que una persona salga, un adolescente y regrese con vida, ¿sí? A eso se refiere la primera capacidad que propone Nusman, que es la de vida y que también la contemplan los derechos humanos. Bueno, así plantea otras como la capacidad de afiliación, que uno se pueda afiliar a cualquier partido político, si lo quiere, o con cualquier asociación, o con cualquier religión, o con cualquier persona, ¿sí? Siempre que yo me represente algo satisfactorio para mí y no sea impuesto. Presentaré otra que en lo personal y me retroalimentó una ocasión la doctora Guerra, que luego la descuido, que es la capacidad de juego, cosa que es así no aparece en los derechos humanos, ¿sí? Pero ella dice que para vivir una vida plena, también tiene que inmiscuirse en nuestra vida el juego, porque el juego nos permite expresar también emociones, expresar parte de nuestros sentimientos también, y es un complemento al resto de las capacidades que tenemos. Da también atención a la parte racional, da una importancia, esto es también a Martia y ella, a lo que es la capacidad de agencia. Esa capacidad de agencia tiene que ver con la independencia que tenemos nosotros, la autonomía para realizar actividades. Y no es lo mismo, por ejemplo, que alguien como hijos de familia, se nos antoje algún atuendo y tenga yo que depender de los padres para que, si lo puedo tener o no, y si somos muchos hermanos, pues, y la condición económica no es tan solvente, no va a ser tan fácil. Entonces, mientras que otra persona, tanto puede decidir comprarlo con su dinero y puede decidir qué se pone. Vamos a poner otro caso de capacidad de agencia. Tiene el dinero. Hay muchos matrimonios que se quejan. Es que mi suegra se presenta y quiere que las cortinas sean como a ella le gustan. Y mi esposa termina comprando las cortinas que a mi suegra le gustan. Entonces, eso sería, tienen dinero, tienen capacidad de comprar, pero no tienen la capacidad de agencia, porque son dependientes desde el punto de vista de otro. Entonces, Amartya se dice, bueno, no se trata de hacer lo que se nos da la gana y fastidiar al prójimo. Entonces, le mete otra palabra que dice la agencia razonada. Entonces, la agencia razonada significa, desde el punto de vista de Amartya, el que sea una agencia ética, que quiere decir que lo voy a hacer en bien también de los demás. O sea, mi independencia, mi autonomía, la hago para cumplir cosas personales, pero también lo hago para hacerlo el bien de los demás. Un caso extremo sería el caso de los luchadores sociales, que toda su vida la dedican y su independencia y su autonomía para crear condiciones que beneficien al resto de la comunidad o al resto del país. Depende el impacto de este luchador social. Entonces, bueno, ahorita mencioné unas cuatro capacidades y no hemos hablado del otro punto, que son los funcionamientos y que se abordan en la revista de vectores, que tienen que ver, el enfoque de las capacidades que originalmente plantea Amartya Sen y que retoma NUSBAN ya desglosándola con diez capacidades, tiene que ver mucho, bueno, con aspectos variados, pero que finalmente está como capacidad y como funcionamiento. La capacidad es la oportunidad que tengo de tener agua y mi funcionamiento puede ser hidratado, ¿sí? Me voy a hidratar, tengo la oportunidad de tomar esta agua. De estudiar, por ejemplo, la capacidad está en la oportunidad que las políticas públicas disponen de tener diferentes opciones de estudios para los alumnos y mi funcionamiento está en la elección que yo hago de alguna carrera en particular y de una escuela en particular. Entonces, ahí tenemos esa semejanza, más que semejanza, complementariedad de conceptos. Así que el enfoque de las capacidades está integrado por la oportunidad y por el funcionar de la persona. Eso que elige la persona para llevar una vida que valga la pena ser vivida, a lo que le llaman calidad de vida, que está dentro de nuestro proyecto de investigación y esa calidad de vida abordado desde esta perspectiva que pretende cubrir el déficit de universalidad que, a juicio de los autores y que ya a juicio de muchos autores, representa el enfoque de los derechos humanos que no son ya tan universales, ¿sí? Entonces, en este sentido, también la propuesta del enfoque de las capacidades pues tiene sus limitantes como cualquier otro. Amartya Sen dice, no es una propuesta acabada, está al escrutinio de los teóricos para que hagan los arreglos, las adiciones que se requieran. Él complementa el enfoque con algo que le llama el espacio evaluativo. Dice, nada podemos criticar, abordar, comparar, si no lo acotamos. Ese espacio evaluativo tiene que ver con los valores, la jerarquía de valores que se están considerando, los límites de lo que sí se va a evaluar y de lo que no está integrado y en función de eso podríamos hacer una evaluación. Ellos lo plantean como una alternativa pluralista también, liberal, que donde importa el individuo dentro de lo que es el multiculturalismo y también el comunitarismo llega un momento en que se pierde la parte individual. Se hace referencia más a la parte del grupo, de la colectividad y se sacrifica, por ejemplo, en colectividades indígenas. Se puede sacrificar el bienestar individual porque la colectividad está requiriendo o defiende tales valores. En el caso de las capacidades, van al enfoque individual, igual que la defensa de la parte colectiva. Y bueno, para finalizar, en lo que es este multiculturalismo y localismo, también en este artículo se hace énfasis, ya me salgo de lo de la investigación de calidad de vida, en este artículo se hace énfasis en la importancia del diálogo, pero un diálogo que se vuelve permanente, que no es un diálogo, imaginemos igual la vida de pareja, no porque una vez platicamos ya, ¿verdad? Se tiene un diálogo, ponemos los puntos sobre la mesa, se llega a un acuerdo, pero eso no es el problema, realmente es que después de eso se cumpla. Entonces, ahí es donde viene la necesidad de otro tipo de acciones, de otro tipo de situaciones, de regresar al diálogo, etcétera. Y por eso se habla de que el diálogo, para que se geste el paso mayor del multiculturalismo a la interculturalidad, un diálogo constante en donde se haga también respetar los acuerdos y si no, se vuelvan a replantear. Si por algo no se respetaron, que tengan razones válidas, se vuelvan a replantear. Y bueno, pues con esto termino. Muchísimas gracias. Doctor Fernández Carrió, no sé si usted quiere añadir algo al documentado por las profesoras o abrimos de una vez el espacio para preguntas y respuestas. Yo solamente diría una cosa. Es decir, ha habido, claro, yo conocía a las dos personas, pero ha habido más relación de lo que parece. Es decir, ha habido una relación casi provocada del texto del libro con el artículo por la parte de la doctora Inda y una relación indirecta por parte de la doctora Rosario. Es decir, porque se ha hablado de los derechos, pero también de la ética de la investigación, de la manera de hacerlo bien. Lo que sí diría es que esta presentación del libro es importante, pero muy importante, y la presencia de ustedes es importantísima, pero también muy importante que se pudiera leer algo del libro o del artículo anteriormente, porque entonces el debate es más científico, más dado a que sobre lo escrito podamos comentar ahora sobre la palabra. Entonces, yo creo que tiene lugar para que intervenga. Perfecto. No sé si alguna de las personas que nos acompañan el día de hoy quiere preguntar o comentar algo con respecto a lo que nuestros ponentes del día de hoy nos han venido a compartir. Les pediría que levantaran la mano, nos dijeran su nombre y la institución de la que provienen, si son tan amables. Bueno, en lo que piensan, yo quisiera comentar algunas cosas. Hace un par de meses presentamos a Dictamen, un libro sobre instituciones y desarrollo, y evidentemente está muy vinculado al tema, a los temas que ustedes el día de hoy han presentado. Dentro de este libro hay una colaboración de varios investigadores, un capítulo en específico sobre los derechos humanos, y los derechos humanos, en ese contexto nosotros, la persona que nos presentó esa contribución, ubica los derechos humanos como una parte básica del desarrollo de cualquier sociedad. Es decir, si no hay un respeto y cumplimiento de los derechos humanos en un país, ese país no puede avanzar en su desarrollo en ningún sentido. Es como parte del andamiaje fundamental para avanzar hacia un nivel y calidad de vida para cualquier sociedad. Y también, bueno, el enfoque que Amartya Cien crea, y de hecho él es el que hace el parteaguas más importante en las últimas décadas en la teoría del desarrollo y cómo se concibe el desarrollo. Y gracias a él, y con todas estas ideas que nos han venido a comentar el día de hoy, la idea de que la agencia, el hecho de la capacidad de agencia que debe tener la gente de promover su propio desarrollo, de tener la oportunidad de acceder a una educación, de acceder a salud, a servicios de salud, de tener alimentación, de decidir si quiere ser campesino o si quiere ser médico y tener la oportunidad de desarrollarse en el área que quiera, ¿no? Todos estos son componentes esenciales del desarrollo. Todo en ese sentido, a mí el texto me parece una contribución muy importante porque da muestras como de la integralidad de todos los factores que tienen que intervenir y de la forma en la que tienen que complementarse desde el punto de vista para que una sociedad avance, avance en el más amplio de los sentidos, ¿no? Es decir, sea una sociedad con un mejor nivel de vida en términos de educación, de salud. Y con esto además también se refuerza esta noción del desarrollo que se ha venido manejando en las últimas décadas, de que el desarrollo no es nada más que haya crecimiento económico, ¿no? El desarrollo no nada más es producir riqueza. Si ustedes analizan la experiencia de nuestro país en la frontera norte, yo soy especialista en cosas de gobiernos locales, entonces los municipios del norte del país hace unos años tuvieron la idea de que el desarrollo, su desarrollo lo basaron, dijeron, bueno, esto pues tiene que ver con desarrollo económico, creemos empleo, ¿no? ¿Qué fue lo que trajeron? Maquiladoras, ¿no? Las maquiladoras que son un sistema de empleo precarizado, terrible, que ofrecen condiciones espantosas para las personas que están ahí, les pagan poco, pero además fueron ciudades que recibieron a la maquiladora y no pensaron que con las maquiladoras venía gente que migraba en busca de empleo, ¿no? Y que las condiciones locales, los gobiernos locales, pues no tenían condiciones para proveer servicios públicos, no tenían condiciones para proveer seguridad pública, no tenían condiciones para generar suficientes escuelas para esos niños de esas familias que se estaban asentando. Ese es un modelo de desarrollo al cual no queremos acceder, ¿no? O sea, ese es un modelo de desarrollo que está probado que no funciona. El traerle empleo a la gente, eso no es lo único. Debemos traerle empleo con buenas condiciones y debemos preparar nuestras ciudades para que esa gente, pues, incorpore al empleo, pero no nada más a eso, sino tenga todos los otros satisfactores que necesita para realmente desarrollar sus capacidades y potencialidades, ¿no? Y yo creo que en ese sentido este libro nos presenta una visión muy, pues, muy integral de las diferentes cosas que comentan. La idea del multiculturalismo es muy adecuada, muy, muy adecuada. Este, al día de hoy, ustedes, su generación, ustedes ya están pensando en dónde se van a ir a hacer sus intercambios, ¿no? En mi generación, eso, o sea, sí, irnos al extranjero era un privilegio, ¿no? Los que tuvimos la oportunidad, fue un privilegio. Pero ustedes no, ¿no? Ustedes chatear, este, ver a alguien que está del otro lado del mundo, pues, ustedes, su computadora, probablemente a lo mejor es de que estaban en la primaria, ¿no? Computadora yo ya tuve hasta que terminé la universidad, porque no había computadoras financieramente disponibles para mi generación, ¿no? Entonces, creo que el libro, en ese sentido, es una invitación muy interesante para ustedes, para que, pues, contemplen todos estos aspectos ahora que se están formando. Y, pues, les agradecemos muchísimo a nuestros ponentes del día de hoy la oportunidad de compartir con nosotros su producción, de compartir sus ideas. Y, bueno, tengo la fortuna de haber tomado clases con la doctora. Bueno, la pregunta es la siguiente, es sobre la universalidad de los derechos humanos. Y le decía preguntar su postura a través de un comentario. Bueno, yo, en lo personal, me propongo a favor de la universalidad de los derechos humanos. Sin embargo, la dificultad es grandísima. Pero me parece que debe haber, incluso dentro de ese esquema de derechos humanos, lo que se conoce como derechos fundamentales, es decir, dos o tres, yo diría, dos o tres derechos básicos sin los cuales no se podría hablar siquiera del resto de los derechos humanos. Y en ese sentido, al ser dos o tres, y con esa pretensión de universalidad para cualquier ser humano, en cualquier cultura, en cualquier tiempo, en cualquier condición social, económica, política, deberían ser válidos y deberían ser respetados bajo cualquier condición. Ahora, el problema de la imposición es, me parece, el problema, el primer problema que se presenta. Me parece que en ese momento hay dos... Posibilidad de la persona frente a la autoridad. Y en la situación está en que otras culturas consideran que la autoridad está para seguirla, no está para reclamarle, ¿no? Bueno. Y lo que propone David es que sean dos o tres derechos, unos poquitos, pero que sean comunes a todas las culturas. La propuesta de David es una propuesta que teóricamente se ha defendido mucho. Incluso en el libro Derecho de Gente, de John Rawls, considera que una sociedad es decente, ese nombre es un nombre muy usado en distintos autores, pero en el caso de él es decente, sí, aunque sea jerárquica, es decir, aunque tenga nobles, aunque tenga herencia en la administración del gobierno, pero que respete los derechos humanos. Los derechos humanos fundamentales, lo mismo que dice David, los fundamentales, porque la multitud de derechos humanos es enorme, enorme, mucha cantidad. Bueno, los fundamentales. Pero lo que yo vengo después de eso es esto, cuáles son los tales derechos humanos fundamentales, ¿no? Y aparentemente podríamos decir, bueno, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, y probablemente la igualdad. Probablemente sean estas tres ideas. Bueno, el derecho a la vida, pero el problema está en que en nuestra cosmovisión la vida es muy valiosa. En la cosmovisión del Islam la vida eterna es la valiosa y no esta. Y es mucho más valioso perder la vida para ganar la otra por los siglos de los siglos que vivir bien esta. Y así cada uno de los argumentos. Yo temo que decir una lista de tres, pongamos los fundamentales, sea un nombre nada más. Es decir, que se llegue filosóficamente a lo que se llama nominalismo, que sea un nombre. Pero que abajo de ese nombre exista multitud de concepciones de tal nombre. Eso es lo que, si en una investigación alguien quisiera profundizar, sería este el punto. Porque derecho a la vida no todo el mundo lo va a aceptar en todas las culturas, como es muy valioso. La libertad de la misma manera. La libertad en Oriente es muy pospuesta con todos los pueblos que tengan muy presente la reencarnación. La vida esta no tiene por qué ser libre. Porque total, tengo toda la eternidad también para poder ir pasando de una vida a la otra. Entonces, el que yo ahora reclame no tiene ningún sentido. Pero, por ejemplo, el sistema de castas en la India está abolido. Sin embargo, en el corazón de la India está todavía presente. Y quien vive en las castas inferiores no lo vive como lo último que lo pudo haber pasado. Sino lo que ahora me pasó, después se vendrá otra y se vea diferente. Entonces, se habla, lo que dice David, de que haya derechos fundamentales y que eso los tengan que tener todos. Pero, el problema es cómo enuncio cuáles son y que la enunciación no sea cultural. Y cuando decimos cultural, generalmente es europea. Y el otro punto, de que esto que dice David ha sido firmido para manipulación en derechos humanos. Es decir, se dice, intervenimos en tal país porque ahí no se cumplen los derechos humanos fundamentales. Y el problema está en que los países que dicen esto son los que menos los cumplen. Tengamos bien presente que Estados Unidos es de los primeros países violatorios de derechos humanos. Y es de los primeros países que esgrime el argumento de que hay que intervenir en un país para rescatar a la población porque se violan ahí sus derechos humanos. Es decir, Estados Unidos tiene la pena de muerte y la ejecuta. Estados Unidos tiene un absoluto no consideración a los derechos de los migrantes de las convenciones internacionales. Estados Unidos no ha suscrito el protocolo de Kioto con respecto a contaminación. Tampoco está incluido en la Corte Penal Internacional porque evidentemente iba a ser juzgado el país. Entonces, sin embargo, usan el que tal cultura no cumple derechos humanos para intervenir en ella. Y decir, bueno, se debe exigir que todos los pueblos cumplan con determinados derechos básicos. Pero qué hago yo no importa, ¿no? Si yo no los cumplo, no suscribo los documentos y a mí no me reclamen, ¿no? Entonces, esto tiene un matiz teórico pero un matiz también práctico. Sí, gracias, doctora. Y sí, también, igual que el derecho a la vida que dijéramos, pues ese sí lo vamos a defender todo. Voy a poner también un ejemplo en eso y de Oriente, ¿no? Por ejemplo, el karma es otra de las cosas, ¿no? Bueno, pongo el ejemplo primero con el derecho a la vida. En el derecho a la vida decía Amartya o dice Amartya que se tiene que juzgar primero el contexto, ¿no? En las condiciones. Eso puede ser también aquí mismo en una comunidad en donde las situaciones sean tan desagradables, tan horribles, que lo mejor que le podría pasar a la persona y en su elección es morir, ¿sí? Entonces, también ya nos metemos con cuestiones de bioética. Por eso es tan difícil precisar algo universal. Y también con respecto al respeto a los derechos en Japón decían, bueno, pues es que ni siquiera había la palabra derecho allá, ¿no? Hasta parece que es el siglo XIX que aparece la palabra derecho. Porque para ellos era el deber, el deber solo está una serie de deberes, 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 deberes. Y nada más viendo las reglas budistas de deberes, todas sus obligaciones son un promedio de 270 reglas de deberes que hay que cumplir. Hay la parte crítica, este, contraria, ¿no? Pero sí, sí es problemático. Y bueno, también con esa manipulación que comentó la doctora Galtung dice cómo se fijan, por ejemplo, en cuando en un país, intervienen en un país, Estados Unidos, por ejemplo, con el pretexto de que no están haciendo elecciones democráticas, no les importa un comino el que la gente se esté muriendo de hambre. Entonces, es nada más si realmente les interesa a ese país, intervendrían en cosas más fundamentales, ¿no? Yo quería decir también, casi desde el método de pensamiento complejo, por llevar a la contraria, podríamos decir. Los derechos humanos pueden servir para el desarrollo humano, para la dignidad humana, pero a lo mejor no para el desarrollo económico. Veamos China, ahora mismo la superpotencia del derecho humano, eso sí que está aparcado, eso no me interesa. Entonces, y lo que estamos viendo es Estados Unidos, aunque va en decadencia, ¿no? Entonces sí que tendríamos que pensar que no hay una ecuación que diga derecho humano igual a desarrollo económico, desarrollo de la persona, a todo. Puede darse el caso que sea coincidente, es decir, que países muy desarrollados económicamente admiten los derechos y cumplen los derechos humanos, y países muy desarrollados económicamente, y si nos descuidamos culturalmente, China, etc., no tienen derechos humanos. Ya si podemos ver una lista de países que no tienen esa igualdad, ese es el único detalle que diría. Bueno, ya para terminar, sí, perdón, sí, sí, la maestra Navidad, venga. Sí, profesora de Estado. Entiendo, ¿no? Creo que está bien así, ¿verdad? Gracias. Gracias. Tengo una pequeña duda. Se me hace interesante la participación de ambos ponentes en cuanto a ver precisamente esa incorporación del derecho humano desde la parte acogedora, ¿no? De lo que yo tendría para vivir mejor, para considerarme desde esta parte suficientemente en un mejor nivel de vida. Pero también queda esa parte de duda, como lo mencionaba ahorita el doctor Fernández, en cuanto a qué estamos haciendo precisamente para que esa parte acogedora me permita crecer y crecer con ende a todos los que de una manera dependen de mí, en este caso nuestros hijos. Mi comentario va en el sentido de la duda sería, hablábamos de un espacio como tal evaluativo. No existe como tal un tiempo para medir ese espacio, no existe un margen que nos diga en dos, tres años. La doctora Rosario Guerra hablaba un año después, empezamos a ver un poco de cambio, un poco de esto. ¿Qué tiempo razonable tendríamos que considerar desde el punto de vista social humanitario para decir, estamos haciendo conciencia sobre realmente los derechos que tenemos o que dejamos de tener? Porque me es caótico pensar que a lo mejor, digo, en un promedio de edad de vida de 20 a 30 años, pues la gente no logre como tal alcanzar esa plenitud de decir, realmente me siento satisfecha en ese contexto. Entonces, es como que mi duda, es un comentario más quirquilloso en ese sentido, quizás por la disciplina en cuanto a siempre a medir, medir, medir. Hablaban ustedes de crecimiento, el PIB, el ingreso, la población, edad, pero la parte, esta parte social, esta parte interna, cómo tanto decir cuánto tiempo es el espacio evaluatorio, ¿no? Entonces, es una duda, un comentario abierto. Sí, no sé si quien quiera comentar al respecto, les pediría que fueran muy puntuales y sucintos en el comentario. En cada derecha el tiempo ha sido distinto, como son, digamos, si yo pensara que el gran escándalo internacional contra México fue el caso Rosendo Radilla, duró 22 años. El procedimiento duró 22 años, pero en el pasado. Entonces, es imposible. En otros han sido un año. Entonces, varía completamente en una situación, en un caso de nada. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar el acto diciendo que tenemos que agradecer mucho de nuevo, reiterar, el agradecimiento del Colegio Mexiquense y a la doctora Adi Carrera Hernández, que tan amablemente y tan bondadosamente también nos ha hecho la presentación. Bueno, sí queremos indicar que en noviembre, del 6 al 8 de noviembre, vamos a celebrar el tercer Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Humanidades y Salud en la sede principal del campo universitario del siglo XXI. Pero tenemos sede alternativa que es la UNA, Metropolitana Ixtapalapa, y estamos intentando convencer que el Colegio Mexiquense también sea otra sede alternativa, ¿no? Bueno, quedan ustedes todos invitados a presentar ponencias, intervenir como quieran más oportuno. Pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, no me resta sino darle las gracias y su reconocimiento a cada uno de nuestros participantes en esta presentación. Gracias al doctor Miguel Héctor Fernández Carrión por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.